Hola, yo soy Valentina Rico29 y bienvenidos a My Girl. Hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada y como deben suponer, esto es un vlog. Bueno, en efecto, hoy les voy a vloggear sobre mi día estudiando administración de empresas, así que sin más que decir, vamos con el video. Bueno, entonces, hoy yo no sabía si vloggearles porque el vlog pasado que subí fue un lunes también. Ah, bueno, porque hoy es lunes. Entonces yo dije, ¿cómo no? Pues mejor les grabo otro día. Pero, o sea, yo les grabé un vlog el jueves de la semana pasada, pero se me olvidó vloggear. O sea, como que yo les vloggeé como mediodía y luego, o sea, a Valentina se le olvidó por completo que estábamos haciendo un vlog, entonces no les grabé mucho, la verdad. Entonces dije, ¿cómo no? Pues les grabo el lunes porque es que si no grabo el lunes fue muy difícil subir el video. Y eso que aún así lo grabo el lunes lo veo difícil. O sea, es que chicos, este semestre está pesadito. Bueno, hoy sí les voy a hablar un poquito mientras me maquillo porque quiero contarles un poquito como de mi vida. Bueno, entonces básicamente lo que sucede es que como que este semestre la verdad se ha estado como más pesado que los anteriores porque veo una materia que, o sea, como en mi universidad tiene fama de ser como el último filtro de la carrera. O sea, como que es de las más difíciles de la carrera y como que desde que entras como a primer semestre la gente es como, venga, ojo con Matvin, entonces como que ajá. Entonces pues obviamente es una materia que me ha quitado mucho tiempo desde que entré a la universidad y adicional este semestre como que veo muchas materias como de muchos créditos. El caso es que veo como varias materias y solo dos son de dos créditos, el resto son de tres o de cuatro. Entonces lo que implica que las otras también son súper dispendiosas. Entonces como que en verdad este semestre me ha costado más porque en los otros semestres como que como que al principio del semestre empezaba Rela y después de parciales se ponía Rela. Pues yo hasta ahora no he tenido parciales como en este semestre, pero desde la semana uno fue como tan, 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 tus cosas. Entonces como que en verdad siento que no tengo como tiempo, o sea, no es como por exagerar. Entonces bueno, para no hacerles el chiste tan largo, literal como lo que quiero decir es como es una materia que me está quitando mucho tiempo. Los fines de semana estoy también como reventada con tarajos. Entonces pues tenganme un poquito de paciencia con YouTube este semestre. En verdad no creo que suba videos todas las semanas. Van a haber momentos en los que no suba por dos semanas, etc. Pero después de este semestre prometo volver como con toda. Pero pues en este momento me prioridad a la universidad. Entonces como tenganme un poco de paciencia. Bueno, pausa activa para desayunar. Me hicieron arepita como en sándwich con otra arepita, huevito y quesito. Bueno, ya literal terminé de arreglarme. Hoy me sobra un poquito de tiempo porque no tenía ni cama porque hoy viene la señora que nos ayuda. Entonces ella pues va como a cambiar sabanas y todo eso. Entonces, zip. Y no sé, nada más me rinde mucho maquillándome hoy. Entonces me sobra un tiempito. Me gustó mucho como quedó el make-up. Y súper tip, como échense un delineador como medio blanquito en la parte interior del ojo. Cuando estén como con los ojos medio apagaditos y eso. Yo anoche me acosté tarde, tenía un insomnio. O sea, no me podía quedar dormida. Entonces tenía los ojitos como así cuando me desperté. Entonces siento que esto les va a hacer como y nada más despierta. Bueno, les voy a mostrar mi outfit como ya bien. Me puse esta chaqueta oversize roja como puffer jacket. No sé, tenía ganas de ponérmela. Entonces abajo hice como un all black. Me puse como un tin top. Como así. Unos jeans como high waisted. De botancha. Y mis, ¿cómo se llama? Son bocasinas, creo. O sea, estos zapatos que me encantan. Son de parchita y los amo. Entonces pues sí, ya voy a salir. Entonces nos vemos ahorita. Bueno, ya voy bajando y solo quiero mostrarles que siempre voy reencartada. O sea, tengo el termo, el del café, las llaves. Acá tengo como la tula de mi almuerzo. Y pues la valeta. O sea, siempre bajo como súper encartada. Bueno, nuevo update. Ya voy en el carro a recoger a Londi Moli y a un amigo. Entonces no creo que pues les grabe más. Pero pues sí, ya voy en el carro. Hoy me tocó manejar a mí. Me gusta más cuando mis papás me llevan a la universidad. Es que manejar en Bogotá es todo un tema. O sea, no es como que sea difícil ni nada. Sino que en verdad el tráfico me desespera. O sea, es como en verdad desesperante como el tráfico. Aunque bueno, este semestre el tráfico no está tan paila. Porque entro temprano y salgo como a una hora parcialmente buena. O sea, como que en verdad no salgo tan tarde. Porque el semestre pasado salía tres días a las cinco. Y a esa hora el tráfico es asqueroso, asquerosísimo. Entonces, pues bueno. O sea, por lo menos ya no me toca mamarme tanto tráfico. Entonces pues sí, ahorita me reporto. Los amo. Bueno, nuevo update. Voy con Londi y Molly. En este momento acabamos de salir historia. No les grave mucho cuando llegamos. Porque hoy teníamos quiz. Entonces fue como una mini locura ahí. Pero bueno, en este momento estamos caminando a gestión humana. Que tenemos un work café. Que la verdad no entiendo qué es. Pero pues... Nadie entiende. Pero bueno, ya vamos en camino. Ahorita me reporto. Bye. 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 Bueno, nuevo update. Ya salimos de gestión humana. Yo ahí les grabé como algunos clips. Pero es que tuvimos que hacer una actividad larguísima. Como les dije, el work café. Bueno, la dinámica fue básicamente que teníamos que hacer cinco lecturas para hoy. Nos tocaba hacer un resumen ejecutivo de cada una. Luego ella daba unas preguntas y tú las respondías con tu grupo. Y luego como levantaba la mano el grupo que quisiera participar, a ellos los daba punto extra. Y adicional, te tocaba escribir lo que esos grupos decían, como una síntesis de eso, para complementar tu pregunta, de cierta forma. Entonces fueron siete preguntas y eso fue una locura. Ustedes no saben, eso era escribir, voltear, bla, bla, bla. Entonces nos falta terminarlo. Le tomé fotos como algunas respuestas de mis compañeros como para... O sea, de los que dijeron verbalmente para poder completarlo. Y ya, y pues ya para poder entregarlo. Y luego nos vamos a poner más fin. Ah, porque recuerden que hoy tengo hueco de cuatro horas. Entonces voy a adelantar trabajos en este hueco literal. Estoy con Mari, con Cami y con Mapa. Pero Mapa está como por allá. Ahorita me reporto. Hola, nuevo update. Ya llegué a mi casa, como pueden apreciar. Les grabé un poquito de mi última clase que fue derecho. Les grabé el clip que acaban de ver. Ya estoy en la casa y estoy tomándome un break. La verdad, llegué muy cansada porque hoy no tomé, pues, breaks literal. Porque literal, como en el hueco, me la pasé como haciendo matemática financiera. Y lo de gestión humana que les dije que teníamos que terminar. Entonces, como que en verdad me siento súper agotada. Pero todavía me falta como dos puntos de la tarea matemática financiera. Bueno, técnicamente uno. Porque, o sea, el otro que les digo no lo pude hacer. Entonces voy a ver si como ahorita descansando logro como lograrlo. O sea, hacerlo. Pero si no, pues igual mañana es como la sesión de preguntas y eso. Entonces, pues, sí, tengo mucha pereza. O sea, en verdad estoy súper agotada. Además, como les dije esta mañana, dormí súper mal. O sea, bueno, no dormí mal. Pero me acosté muy tarde. Entonces estoy como agotada. O sea, en verdad como que me quiero como morir. Me siento en parciales y todavía no he pesado parciales. O sea, crisis. Hola, nuevo update. La verdad, no sé qué decirles. O sea, quería grabar. Pero me dio como mucho estrés porque yo les dije que me faltaban dos puntos del taller. Y en verdad no fui capaz. O sea, no pude hacerlos. O sea, en verdad no me dio. Entonces, pues, mi parte como súper controladora y tal. Como que le dio mucha ansiedad. Como no poder hacerlo. Entonces solo me eché en la cama a ver TikTok. Como en verdad no pude. Y como que literalmente Dios me tomó a mandar una ayuda. Y la monitora escribe como voy a hacer una monitoría a las 7 y media. Entonces en este momento son las 7 y 20. Ya tengo como todo mi setting ahí. Ya tengo mi iPad, mi computador, mi calculadora. Y voy a preguntarle como esos ejercicios que no pude hacer. A ver si lo logro. Y puedo dormir en paz y tranquilidad. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo. No olviden suscribirse aquí abajo y darle un enorme me gusta. Para que yo sepa que mis videos les están gustando. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Y me den mucha amor. Y sin más que decirnos, nos vemos el próximo jueves. Bye.